Bienvenidos a todos a las misiones de la semana 2 Vamos a empezar con algo bastante fácil Y es que nos pide que le demos las gracias Al del autobús 5 veces en partidas diferentes Para eso vamos a poner la flechita para abajo Y mira nada más, me falta una Y con eso me llevo la misión Otra misión de esta semana nos va a pedir 2000 metros recorridos en vehículos Y para eso yo les recomiendo venir a Lindes Lujosas, que es acá Y lo que vamos a hacer es, aquí va a haber bastantes carretos de golf Para que... Ahí está, nos llevamos nuestra misión Otra misión de esta semana nos va a decir que Con alimentos tenemos que recuperar 100 ya sea de vida o de escudo Una ubicación que puede ser buena Son los conductos cambiantes Que es exactamente aquí Solo nos falta uno, lo consumimos Y con eso tenemos nuestra misión completada Bastante bien Otra misión de esta semana nos dice que Buscando en cofres y en cualquier ubicación Tenemos que encontrar 15 armas de rareza azul o superior En ese caso solo son armas No nos cuentan las curas Yo creo que nos faltaba un arma Ahí está Con eso tenemos nuestra misión completada Otra misión de la semana 2 nos va a pedir que hagamos un total de 25 eliminaciones Para eso a distancia amiguitos, no se preocupen Y otra misión nos dice que tenemos que hacer 1000 puntos de daño con sus fusiles Así que cualquier enemigo que veamos Así lo eliminamos Ahí está, nos llevamos ese Y tenemos la misión de 25 eliminaciones Ay amiguito, te moriste Con eso nos llevamos nuestra misión del daño con su fusil Y con eso tenemos todas las visiones de la semana 2 Espero que les haya servido este video Y ya saben que utilicen el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite